Ellos están recibiendo un crédito hoy para lo que es la siembra de apante. Entonces, este desembolso viene bastante a ayudarle a los productores, ya que con este crédito ellos van a poder hacer la compra de insumos y de semillas para la siembra del cultivo. En el grupo que nosotros andamos lo podemos utilizar para muchas cosas. Nosotros vivimos en el campo para trabajar, para maíz y muchas cosas más que se debe de trabajar. A mí me parece muy bien porque nosotros necesitamos para centrar el trabajo, ponerlo con el trabajo que estamos haciendo ahorita en la hacienda de frijoles. Y es una gran ayuda que nosotros nos da ahí para seguir adelante, siempre ayudando, ayudar a la economía. Un bienestar para las familias que somos de escasos recursos y que nuestro gobierno nos está dando esta oportunidad. Nosotros que vivimos en el campo, si tenemos nuestras tierras, a veces no tenemos para los granos básicos, entonces es una oportunidad que tenemos ahorita para sembrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!